¡Suscríbete! ...por un amigo como es Ángel Mahler, genio, que admiro muchísimo, que bueno, él también es admirador del rock, me lo ha demostrado muchas veces viniendo los conciertos, y bueno, esta invitación vino fantástica, es para mí un orgullo muy grande, un honor, ¿no?, poder estar en este canal y hacer una pequeña obra, una pequeña demostración de lo que a uno le gusta hacer todo el tiempo, que es cantar. Ahora vamos a ver el musical ¡Pobre Pueblo! Pero es cierto, lo negaron, la memoria colapsó, lo archivaron en espacios donde no llega mi voz. Tan confiados creen que este es mejor que el anterior, simplemente porque es nuevo y yo sé que es peor. ¡Pobre Pueblo! ¡Qué ingenuo! ¡Pobre Pueblo! ¡Todo vuelve a empezar! Su discurso es como el otro, es exacto al que pasó, lo que cambia es el gesto, lo que cambia es la voz. Diferente es la manera, diferente es la manera, diferente es la actuación, pero el texto no es distinto, es distinto el actor. ¡Pobre Pueblo! ¡Pobre Pueblo! ¡Qué ingenuo! ¡Pobre Pueblo! ¡Todo vuelve a empezar! Porque todo es lo mismo, todo vuelve a empezar ¡Pobre Pueblo! ¡Pobre Pueblo! ¡Qué ingenuo! ¡Pobre Pueblo! ¡Todo vuelve a empezar! ¡Pobre Pueblo! ¡Todo vuelve a empezar! Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de cantar con una orquesta tan grande, de músicos tan importantes, no sé cuántos chicos había ahí haciendo coros, impresionantes, y la verdad es que es una emoción muy linda. No habíamos ensayado, así que se preparó acá en el momento, y había mucha presión, por lo menos para mí. Y bueno, ahora que lo vi, estoy contento porque salió muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!